Buenas noches compañeros diputadas y diputadas, a los medios de comunicación, personal del Poder Legislativo presente en este salón de sesiones y al público que nos sigue por medio de las redes sociales. La atención médica a partir de hoy será diferente, los paradigmas se van modificando, dando el primer paso en la reforma de ley. Con el voto de cada uno de ustedes, compañeras y compañeros diputados, para aprobar el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, será una realidad la atención médica con perspectiva de género y de derechos humanos. Las personas van al médico en busca de recuperar su salud y la atención médica con los medicamentos e insumos necesarios y adecuados de acuerdo a la patología que padecen. Lamentablemente, a la fecha, la atención presenta desigualdades derivadas del sistema sanitario tradicional. El derecho humano a la salud debe alcanzar la igualdad de oportunidades, la promoción, atención y protección de la salud debe considerar las diferencias biológicas entre mujeres y hombres e incluso las edades de cada paciente. Cada atención médica debe ser de calidad y sentido humano. Por eso es importante establecer en la Ley de Salud del Estado que la atención médica debe ser con perspectiva de género y de derechos humanos. Quiero agradecer y reconocer el trabajo de los compañeros de la comisión que me acompañan. Diputada Angie Estefanía Mercado Asencio, diputada Alicia Tapia Montejo, diputada Susana Hurtado Vallejo y el diputado José María Chacón Chablé, por su valioso apoyo a la iniciativa desde la Comisión de Salud y Asistencia Social. Agradezco a la diputada presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, diputada Susana Hurtado Vallejo, por impulsar sea una realidad esta iniciativa, así como a las diputadas María Fernanda Cruz Sánchez, Alfonso Padilla Medina y Mildred Concepción Ávila Vera. Agradezco su valioso apoyo a esta iniciativa. Asimismo, quiero agradecer al personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo, al personal de la Dirección de Control de Proceso Legislativo y al personal de la Unidad de Análisis Financiero por el excelente trabajo realizado. El dictamen propone reformar la fracción primera del artículo quinto, la fracción segunda del artículo 23 bis, la fracción tres del artículo 29, el artículo 32, la fracción primera del artículo 127 bis, la fracción primera del artículo 127 d y la fracción tercera del artículo 157 de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, para incorporar en la ley la perspectiva de género y de derechos humanos en la atención médica de las personas de nuestro Estado, para lograr que sean atendidas conforme a su género y conforme al derecho a la salud. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Servir es un privilegio, es cuanto.